¡Fuertes declaraciones! Lo que no salió de esta entrevista en Sal y Pimienta, lo verás aquí en Just Tu. ¿Y quién dijo te amo primero? Adrián Uribe nos habla del amor y del perdón. ¿Te tomó tiempo perdonarlo? Esa emoción todavía la tengo muy presente, ¿sabes? Y nos cuenta que en este mundo de la fama, no todo es una comedia. Con un psicólogo una vez al mes. Hola, hola, ¿cómo estás, Lourdes? Un saludo para ya, para todos, de Sal y Pimienta. Y bueno, pues yo aquí, disfrutando esta cuarentena, disfrutando este momento de reflexión, de pensar, de analizar, de valorar, ¿no? Cosas que tenemos al día y que a veces las damos por hechas. Y bueno, pues ahora que la vida nos está poniendo en calma, pues hay que pensar y revalorar muchas cosas, ¿no? Sí, pero pobrecito tú, que estás con un mujerón en cuarentena, con tu novia, tu Ani. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, Dios! Bueno, son de esos sacrificios que uno hay que hacer en la vida, ¿no? Óyeme, ¿qué ha sido lo que han descubierto cada uno del otro durante este proceso de cuarentena? Bueno, yo creo que el conocer a la persona, el que estás conociéndote, el que estás todos los días, las 24 horas juntos conviviendo, porque normalmente en el día a día yo creo que cada quien anda haciendo sus cosas y cada quien está ocupado y de repente a veces no estás conviviendo y muchas veces no estás conociendo al 100% a la persona. Yo creo que esto es el test, la prueba más importante, yo creo que es como pareja, ¿no? El estarnos todo el tiempo juntos, conviviendo, haciendo actividades juntos. Y creo que, qué maravilla, ¿no? Qué afortunados somos de poder tener esta experiencia. Y la pregunta del millón, ¿pasaron la prueba? Con 10. ¿Tu Ani no te ha preguntado por tu anillo? Pues yo lo he, lo he, lo he dicho en varias ocasiones que me gustaría en algún momento, este, pero bueno, todo, todo con calma. Pero, oye, yo sé que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial ha truncado muchísimos planes. Yo tenía sentido que uno de tus grandes planes era ir a conocer a tus suegros. Sí, por supuesto. Ese era uno de mis planes. De hecho, ya tenemos el viaje planeado para estas fechas. Justamente ahorita íbamos a estar por allá y por ahí nos íbamos a ir de vacaciones porque he estado yo trabajando muchísimo. Todo lo que fue el año pasado, el 2019, no paré de trabajar. Estuve al 100, estuve haciendo diferentes proyectos. Creo que fue el año en donde más trabajé. Nosotros los guafos, 100 mexicanos, hice un reality show, La Máscara, el estudio de jurado. Hice una película con Consuelo Duval que se llama Intelices para siempre, que se estrenará el próximo año. Hice la gira en Estados Unidos, para toda la comunidad allá en Estados Unidos, la gira con Consuelo Duval que se llama Emparejados. Esta gira que estuvimos, pues, casi un año, cada fin de semana en diferentes lugares de Estados Unidos, en diferentes ciudades, entonces no paré. Y al final cerré con Como tú no hay dos, en donde empezamos las grabaciones en octubre y las terminamos ahora el marzo. Justo nos dio tiempo apenas terminarlas antes de que se suspendieran todas las actividades por lo del coronavirus. Es tu primer protagónico en novela. Y no te la pusieron fácil. No te la pusieron fácil porque interpretas a dos personas, Toño y Ricardo. ¿Para ti cómo fue eso? Bueno, sí, es mi primer protagónico, como tú lo dices. Ya había hecho Alma de Hierro, mi corazón es tuyo y ahora, como tú no hay dos, es mi tercera. Y ahora, bueno, pues, teniendo la fortuna de ser protagonista, yo, la verdad, si me hubieran dicho que iba a volver a... Si me hubieran preguntado, ¿vas a volver a hacer una telenovela? Yo, de hecho, no estaba en mis planes. Pero, de repente, me llega este proyecto, leo la sinopsis, leo de qué se trata y me encanta. Y yo creo que como reto actoral, yo creo que siempre como actor tienes que estar poniéndote tú pruebas cada vez más difíciles, ¿no? Para seguir creciendo. Yo, como comediante, pues, me ha ido muy bien, afortunadamente. Tengo la fortuna de que a la gente le guste lo que hago. Como una serie tan exitosa como Nosotros los Guapos, que le ha ido increíblemente bien. Y de repente dije, bueno, esto es un reto, ¿no? Salir de mi zona cómoda e interpretar, no solamente ser el protagónico, sino ser el doble protagónico, interpretar a dos personajes completamente diferentes. Si bien uno es más cercano a lo que yo había hecho, que es el mesero, el alegre, de barrio, divertido, pero el otro es completamente diferente a los personajes. Aunque es un empresario, es un tipo muy serio, muy, muy... Es completamente diferente a cualquier personaje que haya hecho yo en mi carrera. Entonces, se me hizo muy, pues, muy bueno y muy interesante este proyecto. Además, el elenco del cual estoy rodeado, grandes actores, dije yo, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y la verdad es que sí fue... Yo creo que es el... Es el proyecto que más me ha requerido de trabajo. No nada más físicamente, sino mentalmente, porque fueron seis meses diarios de estar grabando de memoria dos personajes. Entonces, sí fue... Apréndete 15 escenas diarias. Sí fue un trabajo arduo, un trabajo fuerte, pero valió la pena, porque ya cuando ves el resultado, es el logo. ¿Cuándo te diste cuenta, Adrián, que habías triunfado? Que eras famoso? Me híjole. Pues mira, yo ya llevo un rato en esto, ¿no? En esta carrera ya llevo, híjole, pues ya. Desde que empecé yo a trabajar, ya llevo casi 30 años trabajando en esta carrera. Empecé muy chiquito, a los 16 empecé más o menos. Pasaron 10 años para yo trabajar en la televisión. Pasaron 10 años de hacer teatro, de estar en una compañía de teatro. Estuve en la Compañía Nacional de Teatro. Íbamos a las escuelas a montar nuestros escenarios en el patio de las escuelas y hacíamos nuestras funciones. O sea, digamos que piqué piedra mucho, ¿no? Hice show, como muchos lo saben, fui casi 8 años haciendo show payaso en fiestas infantiles, teatro infantil. O sea, hice muchas cosas hasta llegar yo, digamos, a mi primera oportunidad en la televisión. Realmente cuando yo siento, fue cuando empiezo la hora pico. Este programa icónico, que hasta la fecha lo siguen repitiendo. Empiezo a hacer este programa y ahí es donde empiezo a sentir que ya la gente me empezó a reconocer. Y después, cuando viene Big Brother, en donde estuve, en el Big Brother VIP, donde estuve con Omar Chaparro, con Palazuelos, con El Burro Barranqui, con Yolanda Andrade, pues con un elenco muy importante. Le fue, fue un, en su momento, pues los ratings. El público se enganchó con este nuevo formato que era en su momento este reality show de estar viendo gente las 24 horas del día desde tu casa, ¿no? Y ahí, después de que yo salgo del Big Brother, salgo después de dos meses de encierro, 64 días, aislado completamente. Como quiera, ya estaba yo acostumbrado para esto. Fue nuestro entrenamiento para la cuarentena, esto del Big Brother. Hace, fue hace, hace 13, en 2003, hace, pues ya casi 16 años del Big Brother. Y, ¿pasó algo en específico? ¿Pasó algo en específico? ¿Una foto que te pidieron? ¿Algo? Y te dijo, wow. Bueno, mi primer autógrafo me acuerdo que fue yo cuando estaba haciendo teatro escolar, con unos niñitos que acababan de vernos actuar y nos pidieron foto porque nos vieron actuar, no porque nos conocían, porque realmente, pues no, todavía nadie nos conocía. Ahí me acuerdo que fue mi primer autógrafo que me pidió esa niñita en una primaria. Y yo le hice un autógrafo como de tres hojas de agradecimiento, así de gracias por pedirme. Casi, casi, ¿no? Este, me acuerdo que, porque fue el primer autógrafo que yo vi, todavía no siendo famoso, ¿no? Después, ya, cuando la gente, cuando salgo yo de Big Brother, empiezan a pedirme fotos, empiezan a reconocerme ya mucho en la calle. Y es cuando yo siento el trancazo de fama como tal, ¿no? Y como todo, ¿no? Nadie está preparado para eso. De repente, si te mareas, de repente, te empiezas a sentir así como de claro, ya soy famoso. Y, ¿sabes? Entonces, ya te empiezan a abrir las puertas en muchos lugares. Empieza a haber un desequilibrio también. Afortunadamente, siempre tuve gente a mi lado, familia, amigos, que me ayudaban como a aterrizar para que no me volara, ¿sabes? Porque es muy fácil que, como dice el bicho, el perro es bravo y le patean la reja. Entonces, es muy fácil poderte, de repente, perder el piso, ¿no? Cuando empieza la gente a reconocerte. Afortunadamente, te digo, tuve gente que me aterrizó. Y también, las experiencias de la vida también te van poniendo en tu lugar. Y mira, hoy por hoy... ¿Qué te va a poner en específico? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, este... Cuando te va mal en algunas cosas personales o de repente, este... Cosas que te suceden, por supuesto que te empiezan a... a aterrizar, ¿no? O gente que te comenta, oye, mira, este... A lo mejor ya... Espérame, no te la creas. Tranquilo, mira. Entonces, yo siempre he tratado de ser como muy autocrítico. Ahora, sobre todo ya en estos últimos años, ser una persona que me gusta mucho leer, que me gusta mucho ir a... con un psicólogo una vez al mes como para también así ir a ver todas las... Pues toda la... Darle una revisión, ¿no? A todos los factores de tu vida, ¿no? En lo laboral, en lo personal, como papá, como hermano, como jefe, como empleado. O sea, como para revisar cómo andas en todos los terrenos e ir a trabajarlo para, pues, mejorar, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido el precio que tú has tenido que pagar por la fama? Bueno, a veces la... la intimidad. Yo creo que a veces el... el que voy a... Lo lindo de la fama es que... Yo una vez leí algo que dijo un actor, no me acuerdo qué actor, de Hollywood, te decía, lo bonito de la fama es que vas a cualquier restaurante y te da la mejor mesa. El problema es que toda la cena o toda la comida se están quedando viendo a ver cómo comes, ¿no? Y eso a veces llega a ser un poco incómodo, ¿no? Cuando estás queriendo tener un momento tú con tu familia, tranquilo, de repente, este... Esto sería a lo mejor lo más... Que a veces puede ser incómodo, ¿no? Que estás en un aeropuerto queriéndote dormir y te despiertan, ¿no? Que de repente vas con prisa y yo creo que esas son las cosas que a lo mejor a veces... O que la gente piensa que todo el tiempo tienes que estar en el comediante y casi casi... A ver, hazme reír, ¿no? Si te venden... Lo platicaba con Eugenio Derbez hace poco, ¿no? Que a él le pasa que vas en el elevador y te venden... Oiga, ¿por qué tan serio? No, pues porque voy en un elevador. No, pues porque voy diciendo... Suba en el lugar y... Entonces, este... Es muy chistoso. Sobre todo como comediante, ¿no? Porque al actor de novelas como que de repente... O al galán de novelas como que lo respetan más... Como que son más... La gente es más tímida. Con una persona que hacemos comedia, cosa que es hermoso que la gente te tenga esa confianza, pero a veces esa confianza... Puede ser contraproducente y casi casi que llegan y te dan una nalgada o que te jalan el pelo que... ¡Ay, qué pasó! Esa cercanía que tenemos y eso lo agradecemos, ¿sabes? Pero a veces, te digo, tiene su... Pues su precio, ¿no? Que... Que también, como todo, hay que... Hay que... Hay que... Fluir. Yo también he aprendido a... A fluir. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado con un fan o con una fan? No, bueno. A mí me han despertado en una... Así de... Oiga, ¿estaba dormido? Yo... Así con la baba aquí. Este... ¿Qué pasó? Una foto, bro. Ok. O, por ejemplo, una vez me pasó una anécdota que me dijo un tipo, oye, ¿me puedo tomar una foto? Y yo estaba leyendo, traía audífonos, estaba como muy metido en mi mundo, leyendo y de repente, ¿me puedo tomar una foto? Y yo... Y yo nunca... O sea, la verdad, no me gusta, nunca he negado una foto. Para mí el público me merece todo el respeto, siempre lo atiendo. A menos de que ya me esté dejando el avión, pues le digo, perdón. Ah, claro. Pero siempre trato de atender a la gente, siempre. Nunca he negado una foto. O sea, siempre, ¿sabes? Porque también entiendo esa parte, porque a mí me pasa como fan, de repente, si ves a un... Si yo veo a Robert De Niro, pues yo voy a querer aprovechar el momento porque no sé cuándo lo vuelvo a ver, ¿sabes? Eso es lo que la gente pues también piensa con... Si no me la tomo ahorita, ¿no? Este... Pues... O un día me dijo también Omar Chaparro, me dijo... Me dijo Omar Chaparro, oye, amigo, yo lo que hago, me decía él, que cuando vea a alguien que le pide una foto, se imagina como si fuera su mamá o su tía pidiendo esa la foto y me dice, ¿cómo me gustaría que actuaran con ella, con mi familia? Bueno, pues así yo voy a hacer con la persona que se está acercando conmigo. Entonces, trato siempre de ser como muy empático y decir, sí, ven. Aparte, es la gente que te ve, es la gente que te sigue. Una vez me pidió una foto un señor, te digo, estaba yo leyendo y de repente le dije, sí, pero como me sacó de que yo estaba ahí con el libro y todo, no sé qué cara le hice que me dijo, oye, si te molesta, mejor no me la tomo. Yo le dije, no, perdón, no, no, no me molesta. Yo creo que reaccioné de una manera como que no, a lo mejor no me gustó, ¿sabes? Y fue un momento importante para decir, a ver, no, si me la voy a tomar siempre me la voy a tomar de buena gana y al 100, si no, pues mejor no me la tomo, ¿sabes? Entonces, son cosas que te van, te van, son aprendizajes, ¿no? Y hoy por hoy disfruto cada foto que me piden, disfruto cada foto. Eso es importante, eso es importante, porque es lo que tú dices, cuando uno se pone en el lugar de ellos y tú tienes a esa persona que tú admiras, un Robert De Niro para ti, tú sabes que ese es el momento y, pero también hay ciertas cosas que hay que entender que es que ustedes, las personas que son famosas, tienen sus momentos también. Hay momentos que no te sientes feliz, hay momentos que tú estás pasando por algo que tal vez las otras personas no lo saben, pero eso es lo falso. Ahora, a nivel de prensa, ¿cuál ha sido la mentira más grande que te han inventado, Adrián? No, bueno, a mí me han casado, me han divorciado, me han, me han, bueno, la peor que me han inventado es que me, me hicieron en una revista de estas de, de chismes, de estas revistas de, de la farándula, pues que, que me, que me intentaron secuestrar e hicieron toda, toda, la recreación de los hechos y pusieron los dibujitos y en dónde me bajé y en dónde corrí y en dónde me escapé, o sea, me hicieron una cosa que no está, pues imagínate, o sea, lo lee cualquier familiar y de repente ven eso, pues se preocupa, ¿no? Antes de preguntarte, entonces, creo que a veces la prensa amarillista no mide las consecuencias hasta dónde puede hacer daño a una familia, ¿no? O sea, para ellos lo que les importa es vender una revista, pero no se ponen a pensar en el daño que pueden hacerle a alguien, a un ser humano. Entonces, creo que eso es lo único que, lo único incómodo que llega a ser a veces esto, ¿no? Pero, pero son más cosas positivas en esta carrera que yo te puedo nombrar, no te puedo enumerar, que lo negativo, siempre, pues tiene que haber el pro y el contra. Afortunadamente, en mi caso, han sido más bendiciones y más cosas positivas. Esas cosas que tú dices que obviamente son súper entendibles, ¿te ha pasado que alguien te ha llamado para reclamarte por una nota? ¿Una novia? ¿Tu familia? Sí, ¿te ha secuestrado? En algún momento, en algún momento me pasó, en algún momento me pasó, porque me han inventado, te digo, ya cuando saludas a alguien o cuando de repente la saludaste a una fan y, miren, estaba con alguien o salió con alguien o ya se le vio con una nueva novia o no, salió y pues muchas veces es toda la especulación, ¿no? Entonces, pero yo, eso era antes, yo creo que ya de un tiempo para acá, pues ya afortunadamente he estado, he estado muy tranquilo, no he tenido ningún tipo de problemas y, y la verdad es que yo trato de ser amable siempre con la prensa, porque finalmente es una relación que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Claro, ¿te ha costado eso, alguna relación? lo que se dice ¿te ha costado tener que terminar una relación? Pues en algún, no, mira, yo creo que cuando se termina una relación no tiene que ver por eso, o sea, digo, no ha llegado a ese punto. Y además, si terminas en una relación es porque estaba mal, ¿no? No hay que echarle la culpa y hacerle las víctimas tampoco, y si también de repente a veces te sacan, yo lo que siempre he dicho que si, pues si das motivos y te sacan la revista, pues ni modo, ¿para qué te expones, ¿no? Lo que no está bien es cuando te inventan cosas, eso es lo que no se vale, ¿no? De lo otro, pues si te agarraron ni modo, pues son consecuencias que uno tiene que pagar. ¿Y te han agarrado? No, no te han agarrado. ¿Cómo? ¿Te han agarrado o no te han agarrado? En algún momento, hace tiempo, sí. O sea, con la mano en la masa y tuviste que terminar una relación por eso, ¿ah? Pues, algo similar, algo por el estilo. Qué cómico. Pero bueno, por eso te digo. ¿Tú qué es? Uno es responsable, ¿no? Ahí uno tiene que asumir las consecuencias cuando uno, pues, cuando uno falla, pues, no fue la prensa, fuiste tú. Lo malo te digo es cuando te inventan cosas que eso va. ¿Tú crees que tú tienes fama de mujeriego? Pues no, ¿eh? No. Ahora ya no. A lo mejor en algún momento. Pues, no creo, trato de no creer esto. Digo, no es que estoy diciendo que eres mujeriego, Adrián, es que tienes fama de... En algún momento, pero he tratado ahora de un tiempo para estar muy tranquilo y muy en paz y también son otros tiempos. Vas madurando, vas cambiando, también vas aterrizando muchas cosas y te digo, en este proceso de hacer una mejor versión de tu persona, pues, también vas tomando mejores decisiones en tu vida, hasta en las relaciones, ¿no? Todo te enseña, todos los fracasos, porque realmente fracaso es una palabra muy fuerte. Yo creo que son lecciones, ¿no? Cuando no salen bien las cosas como dicen, cuando no, las cosas no salen como tú quieres, es porque la vida te está tratando de dar una lección. Y hablando de lecciones, tú, tal vez mucha gente no sabe esto, pero tú vienes de abajo. Tú has luchado, tu familia ha sido muy luchona también. Tú no naciste en un castillo, tú tuviste que trabajar para poder llegar a lo que tú te has convertido el día de hoy. Dentro de ese proceso, ¿qué fue lo más difícil para ti, Adrián? Creciendo, buscando el sueño, los tropezones, los no, cómo he ido a mi casa. Para ti, ¿qué fue lo más difícil? Pues yo creo que lo más difícil fue llegar, o sea, llegar a que te dieran una oportunidad, por ejemplo, en televisión. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo venía de teatro y yo venía de en mi casa nadie, ningún familiar y ningún conocido teníamos como actor o que nos ayudaran o alguna palanca, como se dice, algún contacto, pues realmente yo me fui forjando yo solito mi camino, ¿no? Sí, lo más difícil yo creo que era el día a día, yo creo que era el salir adelante. Creo que lo más difícil para mí era ver que faltaba dinero en la casa y que ver cómo mi padre y mi madre pues no les alcanzaba y ver cómo se agobiaban y cómo sufrían porque a veces pues tenían que hasta pedir prestado en la tiendita o un kilo de pollo o mi mamá vender cosas o hacer, no sé, lavar ropa ajena o cuidar niños o buscarle para sacarnos adelante. Éramos cinco hermanos, entonces, creo que eso fue lo más difícil como niño. Tuvo una niñez muy feliz, la verdad, soy un niño muy feliz, pero sí había mucha carencia económica, entonces, creo que eso fue lo más duro, pero también fue, yo creo que mi motor, fue como lo que yo dije, esto no se va a repetir y yo voy a trabajar y voy a luchar y yo me acuerdo que a mi mamá le dije, yo te voy a comprar tu casa antes de que yo me compre la mía, ¿sabes? Y gracias a Dios lo hice, lo pude hacer. Entonces, creo que son de esos sacrificios, sí, de esos sacrificios que valen la pena cuando logras la meta y dices, órale, mira, la saqué adelante, ahora mi familia trabaja conmigo y es, yo creo que no hay nada más hermoso y más gratificante que uno logre salir adelante y romper esa, pues esa historia, ese historial que traías tú de familia, ¿no? Y darle la vuelta y cambiarlo, claro que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, yo a veces he ido a dar algunas pláticas a las secundarias donde yo estoy en mi escuela siempre de gobierno, nunca fui de paga y ahora de repente me gusta ir a dar pláticas, charlas ahí a los chavitos, a los niños que están en las, decirle, a ver, no importa que estés en una escuela de gobierno, si tú quieres, puedes lograr llegar a donde tú quieras, nadie te puede poner un obstáculo si tú no te lo pones solito y eso me gusta. Entonces, creo que eso fue lo más duro, pero a la vez lo más gratificante que yo viví en mi niñez. Descríbeme cómo fue ese primer momento, la primera vez que tú recibiste dinero y se lo entregó tu mamá. Bueno, mi primer trabajo, yo, lo primero que hice en mi primer trabajo fue, yo quería ganar dinero para ayudarle a mi mamá, porque veía que no había dinero en la casa. Entonces, un amigo mío, su papá era veterinario y él me dijo, oye, pues están buscando un agente para ayudarles en la veterinaria, yo voy. Y entonces, mi primer trabajo fue lavando las perreras, lavando pisos, limpiando, bañando a los perros, este, ¿sabes? Ese fue mi primer trabajo. Yo me acuerdo que de mi primer sueldo le di la mitad de mi mamá. Todo. La verdad es que fue algo muy, esa emoción todavía la tengo muy presente, ¿sabes? Le ayudé, ¿no? Le voy a ayudar un poco, le voy a quitar un peso encima para que ella no verla preocupada. ¿Qué hizo ella cuando pasó? Decirme ese momento, esa sensación. No, bueno, imagínate, o sea, ella emocionada, feliz. Me acuerdo cuando, cuando se lo di, o sea, fue algo, yo me acuerdo que ella lloró. Es como cuando yo me fui de la casa a los 18 años, fui el primero de mis cinco hermanos que me fui de la casa y dije, yo me voy a ir, pero ¿por qué te vas? Porque voy a venir por ti, te voy a sacar de aquí, te voy a comprar una casa, pero yo me tengo que ir a trabajar, yo me tengo que ir a vivir a otro lado. Y me acuerdo que me fui a un cuartito que me rentaban y me acuerdo cuando mi mamá fue a visitarme, me digo, porque sí, estaba en un cuartito en un lugar, pues, muy feo, la color, de verdad, para lo que me alcanzaba. Y entonces, mamá me dijo, pero es que vean que no tienes nada, vente a la casa, acá no te hace falta nada. Le dije, mamá, es que si yo me quedo en la casa, no, 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 yo ya me siento asfixiado, ya me quiero ir, yo necesito tener un espacio porque imagínate yo, pues, desde toda mi niñez nunca tuvo un cuarto solo, era, o sea, el cuarto era para los cinco hermanos, o sea, siempre dormíamos los cinco ahí en ese cuarto, entonces, le dije, yo voy a irme, pero voy a revisar por ti, pero para sacarlo. Y mira, me acuerdo cuando me vine y le dije, mamá, la llevé a un lugar y le dije, mira, ¿te gusta esta casa? Sí, es tuya. No, bueno, imagínate, llorando, y fue, claro, pasaron años para que pasa eso, pero lo logré y eso, esa satisfacción nadie me la va a quitar. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Con mi papá, muy buena también. ¿Cómo es? Con los dos, muy buena, este, la verdad, con mi papá un poco más, 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 no tan fuerte como con mi madre, porque pues, de repente, cuando mi papá y mi mamá se separan, mi padre se vuelve a casar y todo, dejamos de ver a mi papá mucho tiempo. Ahora lo veo, lo veo, procuro verlo, lo busco, estamos en contacto, tenemos muy buena relación, pero sí, en algún momento hubo un distanciamiento, pero como todo en la vida, ¿no? También he aprendido también a fluir y a entender a cada persona y a no juzgarnos, a tus padres, hay que entenderlos y hay que ser empáticos y hay que pensar que, pues, cada uno hace con los recursos tanto económicos como emocionales que tiene, y entonces, pues, todos cometemos errores, todos somos seres humanos y cuando uno va creciendo, pues, pasa el camino, pasa a tus padres, entonces, ahora tenemos una muy buena relación con mi padre y con mi madre, con mi madre mucho más porque estoy mucho más apegada a ella, con mi padre lo veo poco, pero también hay muy buena relación. ¿Te tomó tiempo perdonarlo? Sí, sí me tomó, me tomó tiempo, pero es tan liberador cuando dices te entiendo, te amo, te perdono y no es para él, es para ti porque el perdón es como traer un costal de papas cargando, nada más lo tienes que dejar en el piso y ya, ya, te liberas. Entonces, así. ¿Tú sentiste que en ese momento él los abandonó a ustedes emocionalmente? Sí, de alguna manera, sí, en algún momento, sí. ¿Así hubo un abandono, tú sientes? De alguna manera, sí hubo un distanciamiento y eso, pues, estás chiqui, afortunadamente yo ya no estaba tan chiquito, ya tenía 17 años por ahí, entonces, pero sí te pega, obviamente, pero te digo, todo, si lo, hay dos maneras de ver la vida, o agarrarlo desde el lado de víctima, decir, pobre de mí, me abandonaron, no valgo nada, me deprimo, o decir, a ver, que eso que estoy sintiendo lo agarre como motor, como gasolina para lo que quiero lograr, ¿no? Y así, ¿tú sentiste a los 17 años que tú tenías que convertirte en el padre de la casa? ¿Sentiste esa presión? ¿Por qué tu papá? Pues de alguna manera, en el momento, la que se convirtió en el padre de la casa era mi hermana, ¿no? Porque era la mayor, ella fue la que nos empezó a sacar adelante junto con mi madre, y después, yo, fue el que me convirtió como ya en el, en el proveedor de alguna manera de la familia, y, pero mira, te digo, Dios no se equivoque, yo creo que todo pasa por algo, y así debió haber sido, no hay y le hubiera, no hay que, si hubiera sido así, y si hubiera sido así de otra manera, las cosas fueron como fueron, porque así tenía que ser, y así sucedieron, y ahora, todo, afortunadamente, tengo una familia hermosa, fluye, tengo una, unos hermanos maravillosos, los cinco hermanos con mis madres, somos familia muy unida, este, la verdad es que, soy muy afortunado con la familia que tengo. Eso es una gran bendición, eso, esto marca uno para toda la vida, eso es, nuestra zapata, nuestra base, tú eres súper amigo de Omar Chaparro, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la peor travesura que tú y Omar Chaparro han hecho? Bueno, yo grabarlo cuando estaba, cuando estaba en el baño, y él, la peor travesura fue un día que yo iba en el avión, él iba al lado cuando estábamos haciendo la, el show de imparables, y estaba yo dormido, y me conectó su música a mi música del celular, yo la traía, yo me quedé dormido con los audífonos oyendo mi música del celular, me desconecta mi celular y lo pone en el de él y le sube a todo, imagínate el brinco que pegué, casi hubo una turbulencia del brinco que pegué. ¡El avión! Y públicamente, ¿cuál ha sido la peor vergüenza que te ha hecho pasar Omar Chaparro? No, muchas. Estaba yo en la escena y salió corriendo en calzones en el escenario, así atrás de mí, y yo veo que la gente se empieza a reír y dije, ¿aquí no se ríen en esta parte del show? Y yo así de, qué chistoso estoy el día de hoy, y de repente veo que voltean a otro lado y volteo y veo a Omar así corriendo en calzones atrás de él. Y yo dije, no, no puede ser. ¿Cuál ha sido la peor travesura que tú has hecho? Que el día de hoy te arrepientes. Yo no debía haber hecho... Uf, pues es que, híjole, tengo varias, pero... este... sustos, yo creo que, bueno, de niño, varias, muchas, este, como ya, a tocar puertas y a echarte a correr, la clásica de niño, pero... espantar, es que a mí me gusta mucho espantar, espantar a la gente, esconderme y... ¡Bú! ¡Bú! Entonces, este... hace poco espanté a mi novia que casi me la he dado muy farto, pero ya no lo vuelvo a hacer. Ok, y tu novia, volviendo a ella, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo nos conocemos? Nos conocimos en Televisa, en un evento, ella iba, ella es modelo, y iba a un evento, y de repente, ahí la conocí, todo, pasó tiempo, y la vuelvo a ver, cuando estoy haciendo 100 mexicanos, y me dicen, oye, ya va a haber una nueva conductora, que va a estar contigo en el programa, ¿tú, Ani? ¿Se conocen? Yo sí, sí, pues la había conocido ahí, hace como dos años atrás, en Televisa, y ahí empezó la amistad, en el programa, empezamos, empezamos, y hasta que salimos, y nos empezamos a conocer, y se dio, se dio el romance. ¿Pero y cómo empiezas? ¿quién fue que empezó que...? ¿Quién fue? No, pues yo, yo fui, yo creo que yo fui el que empecé como a, o sea, tratar de conquistar. ¿Y ella como que aceptó de una vez, o te costó trabajo? Costó un poquito, pero, pero, el día después ya, pues dio su bracito a torcer. ¿Y quién dijo te amo primero? Sí, yo. Sí, yo. Es una mujer muy, muy inteligente, muy segura, y eso me encanta, y eso lo amo, y con un gran sentido de humor, y eso también lo amo, porque creo que el sentido de humor, es básico en el amor, porque a veces, el día a día, y al principio todo es muy lindo, pero conforme pasa el tiempo, pues tienes que pasártela bien, ¿no? Tienes que divertirte, tienes que tener un buen sentido de humor, entonces creo que eso ha ayudado mucho a nuestra relación. Muchísimas gracias por tu tiempo, deseándote siempre lo mejor, cuídense mucho, y ya tú sabes, tuani. ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasó? ¿Fue, mamá? ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué me estabas diciendo de tuani? ¿Mande? ¿Qué me estabas diciendo? De tu anillo. ¡Oh, Dios! Espérate. Se va a oír porque está ya en la cámara. Pero ya dáselo, Ariadne. ¿O no? Después. Espero que no te escuche. Es un secreto. Mira, tranquilo, tú nada más lo ves en millones de personas, tú callado y relajado. Después ya, con calma, y nos amanecemos. Oye, pero ¿tú crees que ella es la mujer de tu vida? No lo creo. Estoy seguro. ¡Fuertes declaraciones! Muchas gracias, Lourdes. Gracias por la entrevista. Un saludo para todos. Y bueno, pues nos vemos en Como Tú No Hay Dos. Ojalá y les guste.